Zorro, quien privamente esquepa un fuego, lo que destruí suyo caso. Peor de la dictadura, es posición arriba para libertad de suyo pueblo y a buscar vengar sobre para la muerte de suyo pueblo personajes. La dictadura empieza un plano a tomar para la pueblo en orden a compensar la tyrannica campaña, contrapera la España gobierno la dictadura bajo solidario a huyadar suyo tomar por la puebla y morta alguno en suyo sendero. Ahora, Zorro mirar suyo ojos en la dictadura escosa y empieza a terminar suyo malusido regir. Hola, Antonio. ¿Cómo estás, un dictador? Bien. La revolución es bien. Si, un dictador es muy bien. Es muy bueno. Ya! Para bueno, no, ya no. Greg? Yo, hoy, I'll go and start out. ¿Qué es el crimineo? ¿Qué es el crimineo? ¡Ahhh! Hola, señor. ¿Cómo está mi amigo? Tu small direccion ha ido para demasiada larga. Tu tener muerte en muchas inocentes personas. Y ruinas la puebla. No, tu es mas ignorante. Yo reclaro la bien manera. Nada volacion para la Gabriela. Tu dictator terminara ahora. ¡Ja! ¡Yie! ¡Sí! Hija de Miranda Tu apellido se cambió El día Sin ojos me quieres dar Una historia sin mi madre Solo tengo que decirte El dolor de noche dice Solo se quedó el vestido No, soy, Marte Mi pious será que yo sé ¡Ah! ¡Ah!